Buenas tardes abogado y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, nosotros estamos mostrándole imágenes completamente en vivo desde las playas municipales acá en Puerto Cortés, donde si ya ha venido abogado cierta turista hasta este sector de las playas municipales, y cabe mencionar que a esta hora cierto porcentaje ya se ha retirado por la hora, sin embargo en el transcurso de la tarde sí ha venido muchísima gente, y esto es positivo para el turismo en este sector porque aparte de que genera alguna divisa, también es una actividad social apropiada, agradable para los turistas que vienen hasta este sector a disfrutar de las playas de nuestro municipio. En este momento nosotros, como le mostramos en imágenes, todavía hay gente que está disfrutando y refrescándose de estas bellas playas acá en Puerto Cortés. Es una muy buena cantidad de personas que han venido, también han visitado el municipio de Omoa, y todo este sector costero se ha poblado hoy de turistas. Como puede ver en imágenes que le compartimos, imágenes de que hay entrejo de lo que se está viviendo acá en Puerto Cortés, y vamos a tratar de platicar con algunos amigos que han venido a disfrutar de las playas acá a nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿desde dónde vienen? No son del puerto. ¿No son del puerto? No son del puerto. Sí, ¿y qué les parece en las playas? Muy bien. Invite a todos los hondureños que vengan para acá. Claro, claro, que vengamos aquí a disfrutar de las playas de Puerto Cortés. ¿Qué es lo más bonito que tiene Puerto Cortés? De todo aquí, tenemos de todo. ¿Cuál es su nombre? Belkin Hernández. ¿Y con quién se acompaña? Con mis hijos. Sí. Hola, ¿qué tal amigo, cómo está? Hola. ¿Cuál es su nombre? Jair. Invite a todos los hondureños a que se vengan a Puerto Cortés. Sí, sí, que vengan. ¿Qué es lo más bonito que tiene Puerto Cortés? Pues las playas y todo. Bien, excelente. Mire, y hay una gran cantidad de personas acá. Cabe mencionar que ya ha llegado la noche, ha oscurecido, sin embargo, la gente todavía está disfrutando de lo que es las refrescantes aguas que están en nuestro municipio. Mire, aquí hay amigos que vienen a disfrutar. ¿Qué le han parecido a las playas? Es una lindura, ver el ocaso es lo que más me gusta. ¿De dónde viene usted? San Pedro Sula. ¿Nunca había presenciado lo que es el atardecer acá? Sí, sí, es más, soy aficionado a venir aquí por las tardes. ¿Invite a los hondureños a que vengan para acá? Claro, claro, a todos los amigos y hondureños como yo los invito a que vengan, pues esta es la playa más bonita porque las olas son bien pequeñas y no pega mucho la brisa. Entonces eso nos da la libertad de poder ver todo, pues, y los atardeceres es lo más bonito que tiene Puerto Cortés. Yo los invito a que vengan cada vez que puedan. ¿Con qué onda? Ando con unos amigos y ando con ella también, que es amiga. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Aarón Sandoval. Muchísimas gracias, don Aarón, y vamos a platicar con la amiga también aquí de don Aarón, mire, una mujer muy bellísima, como se puede ver en imágenes. ¿Cuál es su nombre? Karina. Karina, ¿y qué le parece en las playas? Está bonito. Me gusta el ambiente, me gusta disfrutar las tardes acá. Me gusta, o sea, ¿cómo le digo? Ver lo que, el atardecer y... ¿Y ya tuvo la oportunidad de meterse a la playa? No, todavía no. Solo me gusta estar por mientras. ¿Pero lo va a hacer? Sí, más al ratito. ¿Cuál es su nombre? Karina, mi amor. Muchísimas gracias, Karina. Abogado, estas son las imágenes que nosotros les podemos compartir desde las playas de Puerto Cortés, donde una gran cantidad de personas han venido a disfrutar de lo que se vive en este ambiente, que a pesar de que es navideño, también es propicio para el turismo en este sector costero de nuestro país. Abogado, si no hay preguntas, nosotros con estas imágenes que les comparte nuestro compañero Keryn Trejo, volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Bueno, Gustavo, solo quiero hacer una consulta. Bueno, aunque la vestimenta me da la respuesta. Aquí en la capital está bastante fresca, la capital, Puerto Cortés, la temperatura ha estado bastante alta en Puerto Cortés, porque dice que ha habido bastante turistas. Hay muchas personas que creen que solamente en Semana Santa tiene que ir al mar. Al mar tiene que ir cuando uno pueda. Y la afluencia, usted que vive ahí, nos informa que ha habido bastante hoy domingo. Así es, ha venido bastante turista a este sector, abogado. El clima se mantiene entre 25, 27 y en algunas ocasiones alcanza los 30 grados. Es cálido, apropiado para poder venir a la playa. Sabemos que en Tegucigalpa el ambiente está bien fresco, pero en las zonas costeras del país, sobre todo en el litoral atlántico, se mantiene alta la temperatura, apropiado para poder disfrutar de las playas, abogado. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a Rogelio Trejo, gracias a Kevin Trejo y gracias a Gustavo López.